¿Qué tal este conductor? Parece que equivoca el camino y se queda estorbando mientras lo piensa. Gracias por ver el video. ¿La pera sin tránsito? Eso no pasa todos los días. ¡Qué bien! La pera sin tránsito. La pera sin tránsito. La pera sin tránsito. La pera sin tránsito. El conductor de este chevia azul resulta ser un picadazo. La pera sin tránsito. 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 Aquí viene. Aquí viene. Aquí viene. Debe llevar el acelerador a fondo porque sigue aumentando su velocidad. Si se mantiene con el acelerador a fondo, va a reventar su máquina. Aquí viene. 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 Aquí viene.